La vocación periodística en la libertad informativa caracterizaron a Julián Lago, icono del periodismo de la transición democrática, que ha fallecido esta madrugada en Asunción a los 63 años, tras ser atropellado el pasado mayo por un motorista en un remoto pueblo del Paraguay. Lago, polémico, genial y particular, quería escribir y ser el mismo cuando emprendió su viaje a Paraguay, alejándose de la farándula del mundo periodístico, tal y como dijo unos días antes de partir. El periodista español residía desde finales del 2008 en la localidad de Simón Bolívar, al norte de Coronel Oviedo, hasta que sufrió un accidente de tráfico hace dos meses y medio en una carretera a 120 kilómetros al este de Asunción, de cuya lesiones no pudo recuperarse. Julián, con 63 años, problemas de salud y decepcionado del mundo que rodea el periodismo, había decidido a finales del 2008 dejarlo todo y marcharse al Paraguay, a una zona rural del país, donde pretendía ayudar a comunidades de indios guaraníes necesitados. Residía con su pareja paraguaya, que conoció en España, en una casa de la localidad de Simón Bolívar, pueblo natal de su pareja. Estaba preparando la construcción de una escuela para alfabetizar a los niños guaraníes y había comprado ganado para varias familias del pueblo. Julián Lago, San José, nació en Valladolid el 24 de enero del 46. En el 76, acabó sus estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y en el año 75, mientras trabajaba como auxiliar de redacción de la revista del Grupo El Mundo. Su primer trabajo como periodista le llevó a las páginas del periódico El Norte de Castilla. También colaboró en Estafeta Literaria, Diario Regional y Meridiano 2000. En el 76 fue nombrado redactor jefe de la revista Interview y un año más tarde llegó a la dirección de Reporter. Trabajó en distintos medios del Grupo Z, del que salió en el 88, para fundar la revista Tribuna de Actualidad. En el año 93 alcanzó la popularidad entre el gran público al presentar el programa La Máquina de la Verdad en Telecinco. Ese mismo año, la empresa editora del semanario Tribuna de Actualidad destituyó a Julián Lago como director por incompatibilidad entre sus funciones como director del semanario y la de director del programa de televisión privada Telecinco, La Máquina de la Verdad. En esa cadena también presentó los programas Misterios sin Resolver, Debate Abierto y Por Hablar que no Quede. Entre el 97 y el 2006 el periodista tuvo que comparecer en varias ocasiones ante la justicia y fue condenado en dos ocasiones a pagar cuantiosas multas por verter insultos a Ana Obregón desde el programa La Máquina de la Verdad y por afirmar en un reportaje publicado a principios de los 90 que la actriz Ampario Muñoz sufría sida. En el campo radiofónico trabajó en el programa de la COPE, La Linterna, La Espuela, en Radio España y participó en diversas tertulias radiofónicas y de televisión como en el programa de intereconomía televisión El Gato al Agua. Colaboró en los diarios El Mundo y La Razón y fue director del periódico Tribuna de Salamanca entre octubre del 2006 y septiembre del 2007. En junio de 2008 presentó su última obra, Un hombre solo, donde critica la farándula del mundo periodístico. La GO afirmaba que los medios de comunicación ya no son lo que eran sino una factoría de mentiras prefabricadas en un despacho.